... precisamente el de abrir y dar el agradecimiento, pero se está convirtiendo en la parte más difícil. Porque hablar de Poza Rica y hablar de la Sección 30 es una similitud en todos los hechos y en todas las acciones. La historia de la Sección 30 está muy ligada a la vida de esta ciudad. La historia de esta ciudad ha caminado junto con la historia de la Sección 30, tal como lo veíamos en el video que nos presentaron y donde pudimos ser testigos de cómo aquellos trabajadores y visionarios pudieron ir transformando toda esta selva y convertirla hoy en esta gran ciudad a la que todos, estoy seguro, todos queremos y apreciamos. La Sección 30, en su historial, ha tenido un gran número de dirigentes y todos y cada uno de ellos, con sus aciertos, con sus errores, pero en el tiempo y en el momento en que pudieron ser partícipes de la actividad sindical y junto con ello de la vida de Poza Rica siempre aportaron un granito de poza Rica siempre aportaron un granito de arena a favor de esta ciudad. Y algunos les tocó momentos, unos muchos muy difíciles y otros también de alegría y felicidad. Así que los petroleros en este caminar, en esta construcción de nuestra ciudad, han sido o hemos sido factor importante. Y por eso cuando se dio la idea de dónde podría ser el lugar donde pudiera presentarse este libro que hoy justosamente tenemos en nuestras manos, este libro que es y que encierra el significado de ocho décadas de trabajo constante de servicio social de la Sección 30, porque hoy no tan solo puede decirse y puede platicarse, sino que hoy tenemos un testimonio que reúne todas las condiciones y que estoy seguro podrá ser uno de los referentes históricos para lo que se haga de aquí en adelante en términos de editar o de escribir algún libro referente a Poza Rica. Quiero agradecer hoy la presencia de todos y cada uno de ustedes, de gente que ha dedicado su vida con toda su pasión a favor de esta ciudad y a favor de la cultura.